Bienvenidos a Palocesto, esto es Ragnificado en Aire. Bienvenido conmigo, Don Oscar Espejo. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo van estos nervios? Ya mejor, más tranquilo. A mí se me han quitado ya, tío. Nada más que léete todo lo que me he leído hoy y se te quitan las ganas hasta de trabajar. Sí, sí, con los comentarios. Es de Rueda 91, qué feo, ja, ja, ja. Bienvenido, es de Rueda 91, nuevo seguidor. Oye, Oscar, ¿cómo vas por cabra, tío? Qué cambio, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Un cambio gordo, bastante grande. A ver, cuéntame la historia, porque yo te he dado por hecho que... O a mí me habían contado que jugabas en el Inabásquet, ¿no? Era la intención que tenía conmigo al principio. Otra. Y, bueno, en el paraíso, el año pasado. Pero, eso, al final, me llamaron de allí y más o menos me pillaba a la misma distancia y demás. Y conocía a algunos jugadores que tenía allí, me habían hablado muy bien y decidí probar. Y la verdad que, por el momento, muy contento. ¿Qué haces? ¿Vas y vienes? ¿Desde marzo? Sí, hoy vengo. Tengo que cambiar, tengo que cambiar el anuncio. He puesto que el programa lo iba a hacer desde cabra. No, no, yo no mato, yo no mato. Pero, igual, que se sientan los cabrenses también. Aquí, allegados con nosotros, contra. Que yo, ya te digo, digo, ¿estás jugando el Inabásquet? Y me dicen, no, 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 pregunta Rivera. Y me dicen, estoy en cabra. Bueno, ya habéis jugado, ya tienes las primeras sensaciones de la temporada. ¿Qué? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo te ves tú? ¿Qué es lo que te han pedido? ¿Qué es lo que le has dado? Felicidad, doy felicidad y cuñadismo al equipo. ¿Qué te han pedido, Óscar? ¿Cómo va el equipo, lo primero? Pues, por el momento, muy bien, la verdad. Tenemos muy buen grupo, son todas muy buena gente. La verdad, hemos hecho muy buena piña y nos hemos adaptado muy bien. También tengo la ventaja que voy con mi hermano. ¿Ah, sí? Vamos juntos en los viajes, entonces el viaje es mucho más ameno. ¿Pero él también lo han fichado? Sí. ¿Y veis en el pack completo? El pack Mirro. El pack Mirro. Bueno, entonces ya los viajes, claro, más llevaderos. Jugador franquicia, dice Damás. Yo he leído un anuncio, tío, que ahora te han fichado como jugador franquicia, prácticamente. Gente, ¿eres el núcleo del equipo? ¿Qué te han pedido? Estoy loco porque me respondas. ¿Qué te han pedido, Óscar? Me han pedido felicidad solamente. No, no, no. ¿Seguro? Quiero saber. Voy a buscar el anuncio, tío. Aparte de felicidad, tú... Hombre, imagino que aparte de conocer a los jugadores, que han dicho que algunos ya los conocían, ¿no? Bueno, no sé, la temporada pasada ha sido histórica, tanto para la provincia de Jaén como para ti personalmente, porque fue una primera vez que has jugado una fase final de Liga EVA. Pero te has quedado con algo para que esa oferta de irte te dijera, ostras, es que yo quiero... Me pide el cuerpo otra cosa. ¿Ha sido también eso lo que quizá te haya ido? Sí, porque al final yo este año quería jugar en un nacional, porque el año pasado, al final de temporada, pues, ya me vi con pocos minutos y no aportaba mucho y demás. Entonces, quería dejar de... no quería seguir en EVA. Ya. Y tenía... las dos posibilidades que tenía era jugar en Lina Vázquez. Dos. O en Cabra. Solo dos. No había... era o jugar en Lina Vázquez o irte a Cabra. Sí. ¿Contemplaba una tercera? Había alguna... no ha habido nada nuevo, no ha habido otra opción de poder decir, mira... No, al final lo que hay por aquí cerca del nacional era eso. Porque Marto, hablamos el otro día con Sergio que no iba a hacer equipo en... ni siquiera en provincial. Hubiera sido opción, ¿no? Que hubiera hecho Marto equipo o tampoco. Sí, también lo estuve pensando. Bueno, Marto, al final, con el trabajo, tengo que compaginarlo también con el baloncesto, pues, algunos viajes se hacen ya pesados. Bueno, a la gente que no lo haya leído o lo leyera y no se acuerda, yo lo voy a presentar. Hoy presentamos otro de nuestros fichajes, a Óscar Espejo, que viene a reforzar nuestro juego interior, a convertirse en jugador franquicio para nuestro club. Coño. Esto... sus más de dos metros... ¿Exactamente cuánto? 1,99. Eso iba a decir yo, digo, yo le doy un abrazo y... oye, yo tampoco soy tan alto, ¿eh? Y yo llegaba... Bueno, vamos a dejarlo en más de dos metros, y aquí lo pone... Vamos a decir, 1,99 sin zapatos. Serán baluarte en la pintura, tanto en defensa como en ataque. Estamos deseando disfrutar del juego, Óscar. Bienvenido a casa. Vamos, a mí me escriben esto, y yo, lo primero, he hecho dos lagrimones, tío. Pero así da gusto, ¿no? Oye, así da gusto y sea un equipo. Sí, sí, la verdad es que sí, por supuesto. El entrenador, ¿qué tal, tío? Bueno, yo te iba a preguntar una cosa que... vale, es que di lo contrario, ¿no? Pero entrenador bien, ¿se amolda tu estilo de juego? Sí, 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 la verdad es que desde primeras horas me ha dado mucha confianza y puedo hablar... hablo mucho con él y demás, tenemos buena relación. Y la verdad es que desde el principio me ha dado toda la confianza del mundo con el equipo, me anima mucho y la verdad es que estoy muy contento, tanto con el entrenador como con el equipo. Que nada, todo el mundo me ha apurado mucho. ¿Qué le pide el juego a Óscar? No cómo juega a Óscar, sino cuando tú entras en cancha, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Qué te pide el baloncesto hacer? Uf, pues... Porque esto es el ABC del baloncesto, que mucha gente dice, ah, tira, nada, aquí hablamos de expresión corporal. ¿Tú cuando vas a entrar a la cancha, qué te pide el cuerpo hacer? ¿O dejas que otros hagan para que tú te adapte? ¿Eres cabeza de león o no? ¿Cabeza de ratón o cola de león? A mí lo que me gustaba mucho siempre, que últimamente he estado haciendo poco, es jugar por dentro. El juego interior, el poste bajo, movimientos de espalda y demás. Últimamente he notado que lo había hecho poco, la verdad no... ¿Por qué crees que es? Me notaba peor en eso, y este año estoy tomando más confianza, estoy jugando más juegos de espalda y demás. Bueno, quizás ha ayudado a eso en la dinámica del ritmo de juego que se tenía en Haim Paris interior, o no, o simplemente que tú te has ido alejando de la zona. Sí, al final, el año pasado también, como no era de los más grandes del equipo, pues también buscaba otro tipo de juego, al final tirar más de lejos, o sea, de lejos. Bueno, vamos a decir, de larga distancia. Claro, no vamos a decir de un tiro debajo del aro, que lo que tú estás diciendo es postear en la pintura, vamos a decir un poco más 5, 4, 5 metros, 6, algún triple, quizás, de vez en cuando. El año pasado tiene poco, no tiene mucho, ya llevo un par de años sin tirar. No quería arriesgar, encima que salgo menos minutos como para encima yo... Es que, a ver, esa sensación, cuando hemos tenido menos minutos, los que hemos tenido menos minutos, es que eso, pero encima voy a llegar y me la voy a pegar para que en el siguiente minuto me sienten. Eso es normal, eso no ha pasado todo. Yo soy de tirar sin pensada, ¿eh? Yo la cojo y me la pego, no pienso mucho tampoco, como lo pienso mucho, ¿no? Como pienso mucho, pero... Primero, en el chat de Carlitos518, jugador franquicia, y se saca músculo, a mí, que le vamos a sacar los colores, con lo de jugador franquicia. Fran Javi23, a tope contigo, bienvenido. Javi, pásatelo en 23, suscriptor del canal. Voy a poner aquí, que yo creo que alguno tiene que haber de Prime, tío. Que os quiten los anuncios, colegas. Que os suscribáis, que os quiten los anuncios, que os van a ser los anuncios en el mejor momento. Cuando vayamos a soltar la coña más grande, os va a soltar el anuncio de Mau, y os voy a quedar sin ver lo que va a decir Oscar. Es que aquí salen anuncios, tío, es que Twitch es muy por culero. Carlitos518, Oscar Miro, igual Luka Doncic. Oye, pues te da, a ver, hay que afinar, pero te da un aire. Más que yo. Oscar Miro. Oscar Miro, ¿por qué? ¿Por qué esos de Oscar? Es mejor. Yo creía que eso tenía que haber también con alguna foto en el Instagram. No, no. Oscar Miro, Oscar Miro, está claro. A coach, hostia, a coach es de Prime. Juego exótico bajo el poste. ¿Por qué te llaman el jugador exótico? Mi amigo me llaman exótico. A ver, ahora, ¿por algún motivo? Porque dicen que soy muy exótico, que soy muy raro. Menos mal que han puesto exótico, porque llegan a cambiar la X por la R, y es así, y ya le están quitando mensajes a Javito R8. Javito R8, te cuento, a ver, aquí no hay problema porque sé que hay buen rollo. Pero es que aquí hubo un día un conflicto en el chat, y os van a quitar todos los mensajes que sean con insultos, aunque sean de cariño. Entonces, no va contra ti, ya te digo. Pero ya he puesto una cosa, te has dicho, perrea. ¿Cómo se te da el perreo, Oscar? Yo soy un poco arrítmico. Exótico, arrítmico, me lo veis apuntando, tío. Exótico y arrítmico. Exótico, me mola. Ahora, arrítmico, a ver, yo te podía haber visto... Yo soy de movimiento sencillo. Aquella noche, aquella noche final en Gandía, yo te podía haber visto si era arrítmico o no. Lo que pasa es que Carlos Ramos, pues no sé si está en el chat o no, Carlos Ramos me engañó, me dijo que iba a ir para un lado, y yo fui para el otro. Efectivamente, no te quisiste venir con nosotros. No, 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 yo fui detrás de Oscar, detrás de Oscar, joder, se me ha acabado, perdón. Y quería mantenerlo en secreto, Oscar. O sea, yo, mensaje tras mensaje con Carlos, y Carlos, para allá, para acá. Y yo le dije, Carlos, la fiesta está aquí. Sí, pero nosotros ya nos vamos al hotel. Y luego me manda un vídeo que estáis metidos en un tuburio, y yo ya por no decirle, eres un hijo de la gran puta, yo le dije, no, si ya estoy acostado. Mentira que estaba yo en otro. Pero el tío me dijo, vamos, el tío, todo, iba a ir a acostar. No, es que al final me he quedado con Oscar y con Anín, creo que me dijo, ¿no? Con Anín y con Thomas también. Y con Thomas, efectivamente. Los demás se iban a dormir, pero nosotros no. Y digo, tú lo que eres, sinvergüenza. Y claro, ese día te podías haber visto y comprobar si eras o no arrítmico, pero vamos, un poquito swing, sí, ¿no? Un poquito. Sí, sí, un poquito, un poquito. No sé, de momento, sencillo. Esa noche se me hizo tarde. Sí, tampoco era un día para celebrar mucho, ¿no? Yo qué sé, pero se hizo tarde. Me dijo Carlos cuando vino y dice, es que no había nada, tío. Digo, anda, que si llegaba, si sin haber nada, sacaste hasta petróleo. A ver, tengo ya apuntado. C.B. Martos. Bueno, no tengo nada apuntado, no te voy a engañar. El papel está así, no te voy a engañar, tío. El papel está así, pero voy a empezar a apuntar por día de hoy. Voy a apuntar. C.B. Martos. C.B. Martos. C.B. Jaén. C.B. Jaén. O Jaén-C.B., perdón, que se me enfada. Lo mismo, aquí todo lo mismo. Jaén-Paraís Interior, Fugosada, Básquet y Cava. ¿Algo más? ¿Un equipo más? No. Lina Vázquez. Lina Vázquez no. No, Lina Vázquez. Vale. De estos cuatro equipos, y llévatelo a Dukiara, ¿en cuál te has sentido más querido? Bueno, obviamente, pues, en Martos, es donde más tiempo he estado también. Y con el dorsal número 69, ¿no? Eso fue por una coña con los del equipo, lo típico de no hay juego, no hay juego. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? ¿Sólo ahora lleva una temporada? No, lo llevan dos. En la de Martos, digo, siempre en Martos. Esa que fue la primera, que fue esa equipación, y luego en otra equipación, después creo que lo llevé también. Qué bien ha venido el mural. ¿Y por qué luego no las quieres seguir llevando? Cambio por el 7-7 y marico nada. Pues, después llevé el 15, si no me equivoco. Es el que había tenido antes también en Martos, cuando era más joven. Y, no sé, lo cogí cuando fui a Jaén y dije, bueno, voy a centrarme. Vamos, vamos. No quiero que piense que sea. Vamos, vamos. Por cierto, a entrar no hemos conseguido. Al V Pablo 278, no sé si lo he dicho. Cállame contigo, V Pablo. A ver, más joven. A ver, Oscar. Yo he vuelto a jugar después de más de 12 años. Y me dijo mi entrenador, ¿qué dorsal quieres? Y le dije, lo primero que le dije, ¿te pilla el 69? Y me dice, no, pero lo lleva, yo estoy en Cádiz. Y me dice, no, pero lo lleva uno en Chiclana, que está mejor que tú físicamente y tiene tu edad. Digo, ¿ah, sí? Tío, pues entonces, ponme el 55. Por el culo de la inco, yo qué sé. Porque cuando lo vea en el 169, voy a ir con el culo de la inco. No sé. Bueno, en cada dos veces enseguida, no sé, el 55. No sé, no me mola, tío, el 55 dos veces. Ese papel es mismo el primer programa. ¿Qué pone Pasta TVM3? Ese papel es mismo del primer programa. ¿Qué papel, Pasta TVM3? No, la estaba apuntando. No, va a ser el mismo del primer programa. Este es, mira, este es el último programa. Este es el de Oscar, que sigue un blanco, que le engaña un montón. Y mira, tío, el primer programa, si el primer programa está, el primer programa ya... Toda una agenda, una agenda electrónica, ya ves. Genovevo 11, Oscar el mandarino. Eso lo dices porque te tiras desde cualquier lado, ¿no? No, no, es por otra historia que tuvimos en una boda la semana pasada. ¿De quién era la boda? ¿Se puede decir? ¿Cómo, cómo? ¿De quién era la boda? De Pepe Cuesta, de un amigo de aquí de Marta. ¿Juega? Que ha estado muchos años jugando bien cabra. Vale, ¿ya no juega? No, ya no juega, se ha retirado. Se ha casado, imagínate. Lo han retirado. Dice, Manolo, que me he enterado que estás casado. Bueno, dice, que te lo habrán contado, el que se ha enterado ha sido yo. También debutará en Cansaliabres. Cansaliabres no será un puti. No, no, no. Es un equipo de Liga de Verano también, de cabra. No, te vas a apuntar ya a Liga 3x3, a Liga de Verano. ¿Vas a hacer también el 3x3 este de Ángel Barrio? No sé cuál es. ¿No te ha llegado? Ángel, dale más a la cancha, tío, que no se está enterando la gente. Quieren hacer un super 3x3 el 4 de enero en toda la provincia de Jaén. Que venga gente de Marta, de Cabra, de Granada, de Almería. Y no te ha enterado tú. Ángel Barrio y tú, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿O hay algo que debas saber? No, no, no. Tiene un cinturón mío, me lo tiene que dar para ver. Apúntalo por ahí. Cinturón, cinturón de vestir o de judo. No, no, de vestir, de vestir. Hay un reloj. Lo has perdido, lo has perdido. Lo has perdido, macho. Como tenga la misma cabeza que el preparador físico. Sexta de Linares. Iván, ojo, Iván, guión bajo, bueno, Iván, es un 4, pero yo voy a ir a Iván porque me muero. Iván, guión bajo, 9966, atrope contigo. Ojo, ojo, Oscar, que estamos 8-2-7 y a las 8.50 hacemos sorteo. Como llegamos a las 8.50 ahora contigo, ¿vale? Vale. Se cojona. Yo me río porque, a ver, yo lo vi a Oscar, a Oscar lo he visto en presencia cuatro días. Los cuatro que estuve en Gandía. Y yo, no me dijo ni, no había escuchado su manera de hablar. No sabía su tono. Ni hola me había dicho. Nos habíamos dado hasta un abrazo, pero ni hola. Y me dice el otro día, Sergio, pero si es un cachondo. Digo, pero, coño. Y yo, ¿por qué no me habla? Dice, pues yo qué sé, tío. Le pillaría en un momento. Digo, claro, como está más concentrado. Dice, a ver si te va a alargar, que este es periodista, y va a alargar que me dé la cuenta. Me apunta a ver la hoja en blanco. Sí, sí, ya, menos más que Oscar está, tanto le he dicho, Oscar, no siga el chat que te pierdes. Y el que está perdido soy yo. Dice que no he apuntado nada totalmente. Zenitran. A ver, Zenitran. Yo, Zenitran, te tengo que hacer una pregunta, que antes no me has escuchado. Yo tenía una tienda que se llamaba Zenitran. Zenitran PJ. Antes de poner lo que tú le has preguntado, quiere que me responda. ¿Me conoces? ¿Nos conocemos? Yo sé que Zenitran es Martín y al revés. Oye, esa tienda acabó muy mal. Pero quiero que sepas si me conoces o no. Es de cabra, me has dicho. Oscar. Zenitran PJ. Sí. Por los comentarios, intuido que sí. Dice, este año va a ser el Donchich de cabra, 7-7. ¿Este año lleva el 7-7 o el 15? Llevo el 7-7 otra vez. ¡Vamos! ¿Lleva el 7-7 por Donchich? Eh, sí, en parte sí. Pues a tirar de 3, tío. Era un número que me gustaba mucho de antes y no sé cuándo se lo puso Donchich. Pues ya está. A tirar de 3, Oscar. El 7-7. Yo el 5-5. ¡Wow! ¡Wow! Javi Torre me regaña mucho por tirar de 3. ¿Quién te regaña? Javi Torre. Estaba por ahí también en el chat. Él es base o valero, ¿verdad? Es base, es base. Es que a los bases nunca nos ha gustado que los pibos tiren de 3. Pero bueno, oye, si los metes, seguro que no dice nada. Pero eso te lo voy a identificar, está aquí hablando con Preolukus. Dice, V Pablo 278, vamos, Oscar, que en la vuelta le ganamos a Coto. Bueno, eso te iba a decir, que habéis jugado contra el segundo equipo de Coto de Córdoba este fin de semana, ¿no? Sí. Y va a haber derriado. ¿Cuántos derriados tenéis, tío? ¿Cuántos equipos de Córdoba estáis? Que lo miremos rápido. ¿Está Coto? ¿Estáis vosotros? ¿Lo miro? ¿Lucena? ¿Lucena? ¿De Puente de venir? ¡De Puente Genia, Lucena! ¿Cuál más? Yo creo que ir a Zadano. Es que nos viene mirando. Oscar, ¿cómo vas? Bien, bien. Llevamos ya... Estamos terminando, llevamos 30 minutos. Ya llevamos 30 minutos. ¡Ven a empezar! ¡Io! ¿Cuántos ratos vamos a estar, amigo? Igual si te vamos a volar. Oscar, ¿te he engañado? No, no, no me ha engañado. Te he dicho la verdad. Bueno. Estaba en Dios al principio. Pues sí, sí. Un poco, como te descuides un poco, acaba el programa ahí y no sabes ni con lo que son los nervios. A ver, Grupo B, ¿no? Grupo B, sí. La hostia, que hay... Aquí hay una mandanga de equipos que no veas, Oscar. Son 8 equipos de Málaga, ¿qué? Uh, Málaga, Calaurín, Málaga, Linares, Écija, Córdoba Descanso, Lucena Ayusana, Málaga, Benalmádena, Torre del Mar, Porte Gení y el Guadaira. Bueno, cual caray, Guadaira, hay que ganarle, ¿eh? ¿Y eso? Porque el equipo del Caja 87, que ha quitado la plaza a tu ex-equipo y no quieren venir al programa. ¿Qué se creen que les voy a hacer, tío? Le he invitado... Que no lo estoy haciendo bien. Se creen que le hubiera insultado a algo, tío. Venga, ¿cuántos somos? 8, 2, 7, ya mismo llegamos. Ganamos esta semana, dice Broluco, y están aquí hablando de la ACB. Ya lo sé, pero Dick Vintage. Dice, no, no nos conocemos. Pues ya lo sabes, Zenitran es un nombre histórico. El canal se iba a llamar Zenitran. Pero como trajo mala suerte, lo cambié por Cuculucho. ¿Qué ahora vamos a hacer? A ver, como estamos terminando, Oscar, y no hemos cenado ni tú ni yo, y tú ya has visto algún programa, y tú ya sabes de qué va la historia, que tengo que hacer un cambio, tío. Yo no puedo hacerte lo mismo que le hago a todos. Venga, venga. A ver, tengo el test. El test te lo voy a hacer. Se lo hago a todos los invitados, pero es opcional. Si quieres te lo hago y si no, no te lo hago. Sí, sí, que es como lo de Broncano, del dinero y las relaciones. No, pero me lo han pedido tanta gente que voy a tener que empezar a meterlo. No, no. Programa entero, entero, no has visto ninguno. Has visto tramos, ¿no? He visto trozos, he visto trozos. Vale, entonces no tienes ni idea de qué va el test. No, la verdad es que no. Vale, vale. Entonces sí, entonces no te voy a cambiar el paso. Vale, vale. Esto te lo mantengo. Tengo el test, tengo una pregunta más que hacerte y tengo el chat. Dime con qué tiro primero. Con el test, con la pregunta. No, no se me va a preguntar, pasos de 23. Eso lo va con el equipo femenino. Bueno, el test, la pregunta o el chat. ¿Con qué tiro primero? El test. Pues vamos con el test. Vamos a acabar prontito. Fíjate, sin cenar. Dime lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Espérate. Hostia, es que el chat se le está yendo la olla. Bueno, ahora ha hecho para atrás, ¿vale? Es que el test, el invitado ha dicho el test. Lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale, Oscar? Vale. Una película, por favor. Avatar. Avatar. Soy muy friki. Espérate, espérate. De memoria creo que no lo ha dicho nadie. Oh, sí, 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 sí. ¿Qué lo ha dicho alguien? Espérate, que está escribiendo mi entrenador. El partido es el sábado a las siete. ¿Qué? Que soy el exótico. No, así lo dijo alguien. Porque tengo yo un tema con Avatar. Es que me ha desconcentrado mi entrenador. Que dice que jugamos el sábado a las siete. Pero yo estoy lesionado, tío. Pero bueno, yo voy a animarle. Y dije, mira, la vuelta a las canchas me está pasando factura, tío. Pero bueno, la liga es muy larga, tío. Yo quería jugar con el Nacional. Y dije, no, no, voy a empezar por el Provincial. Y si estoy bien, ya daré el salto. El salto lo estoy dando, pero de la cama al trabajo. Porque llevo un mes entrenando y tras la semana he lesionado. Anda, que si me pagaron. Hostia. La culpa la tiene Ángel, que me dijo cuando vine aquí. No, ten cuidado, yo tuve una rotura. Coño, lo dijo a Spoon, rotura. Cabrón. Me echó un maleficio. Avatar. Avatar alguien lo dijo aquí. Porque yo dije que con Avatar... Yo la primera vez que la vi, me emocioné un montón, tío. Cuando está todo ardiendo... Te rías, tío. Que yo soy mi ecologista. Que yo... El medioambiente es lo primero. Environment. Avatar. ¿Qué tiene Avatar? ¿Por qué Avatar? Me parece una película muy... Exótica. Muy guay, muy exótica, sí. Muy azul. Muy azul. Dime una palabra que define Avatar que no sea ni Avatar, ni exótica, ni azul. ¿Qué? Bueno, ya estamos con el uf. La palabra más dicha del programa. Uf. Majestuosa. Majestuosa. Cuidado, eh. Peter Jackson era... ¿Quién era el director? Peter Jackson. Majestuosa. No. Majestuosa. Por el nombre, tío. ¿Cómo era el director? El Cameron, ¿no? Cameron, de Cameron. ¿Por qué he dicho Jackson? Cameron, coño. Majestuosa. O sea, ¿cuántas veces has podido ver Avatar? Mucho, diez. ¿Entre ocho y diez? Sí. La primera vez que viste Avatar, ¿qué pensaste? Algo que no había visto antes. Algo que trajera esa película. Pues fue la primera película así más... Bueno, o sea, la primera película así futurista que me impactó mucho y desde entonces ese género me gusta bastante. Futurismo. Te trajo el futuro. Te trajo... No sé cómo lo pongo. Te trajo... Te llevó al futuro. Me llevó al futuro. Yo me quería meter en un bicho de aso. Un bicho de más de dos metros. Como tú. Como tú, como tú. Te voy a leer un poco el chat. ¿Ya lo has leído? Sí. Pregúntale lo del caballito de mar. Eso no va... Eso es solo con el equipo femenino. Zenitran. Oscar, el año que viene Jaén, Málaga o Cabro. ¿Te vais con Pablo a Málaga? Pues mira, con Pablo me llevo muy bien. ¿Y con quién te llevas mal tú? ¿Con quién te llevas mal? Dime con quién te llevas mal. Con Carlos Ramos. Ah, ahora que lo has nombrado. ¿Cómo se llamaba el cerdito, tío? Que Carlos no se acuerda. El cerdito. ¿La mascota de Gandía? ¿Y si no tenía nombre? Pues, Carlos me dijo a mí en Gandía un nombre y yo no se acuerda que me lo dijo y por lo visto se lo inventé en ese momento, ¿no? Porque no tenía nombre. Bueno, estuvimos dando por culo con el cerdito un rato pero creo que no le pusimos nombre. Se lo regalaste tú a él, ¿no? No, no, fue ahí se lo compró a solo y apareció allí. Estaba subiendo la cerdita, apareció con el cerdito. Pues dice que tú se lo regalaste a... O Ángel me lo dijo que... ¿Alguien ha dicho aquí que tú se lo regalaste a Carlos? ¿Yo? ¿Qué va? Que eras compañero de habitación que se lo regalaste. Menos más que te he traído para desmentirlo. Para que tú veas que yo le dio oportunidad a todos. Si ves esta que conmigo seguro que no... No sé ni si está en el chat. Le dije, entra en el chat por lo menos y si es a última hora te meto... Va a entrar. Orihuangi ha entrado, ojo. Orihuangi, a tope contigo. ¿El cherry? El cherry. ¿Juega? No, no. ¿Dispara? Dispara, disparo. Entonces, ¿el cherry de cabra? No, esta es de aquí, de... De Marto. Uy, yo con Marto tengo... Con Marto me llevo yo muy bien. Buenas ferias, Marto, ¿eh? A mí me lo vas a decir. Yo creo que desde el primer año que... Solo he ido a una feria. Y desde el primer año no he podido volver. Yo creo que está puesto a mi casa en la entrada del pueblo y dice, se busca. Ya contaré aquí un día la historia de cabra. Voy a ir al programa... Uy, de cabra. De Marto. Voy a ir al programa de Oscar. No va el día de Marto. Me hubiera faltado, ¿eh? Por eso me pongo la gorra para que no me reconozca. Que cuente su aventura en Portugal y la gente de Alemania. Dice Genovevo XI. En Portugal... ¿Dónde? Portugal, Lisboa, Boporto, Setúbal... Algarve. Bueno... Algarve de Cádiz. ¿Qué pasó ahí? Nos fuimos de despedida de solteros. De ser gemelero. Bueno... Sí. Creo que desde entonces está lesionado. Vino lesionado y ahora se ha vuelto a lesionar. ¿Qué le hiciste? Le hicimos pasar mucha vergüenza. Había un montón de guiri y a todo el mundo íbamos diciéndole que se casaba. ¿Algún sitio que visitara y que se pueda contar? ¿De allí? Sí. Todo. Hicimos muchas cosas. Estuvimos haciendo casas en los cars. Casas. Haciendo un paintball. Sí. ¿Painball también? Sí. Los vestimos... Bueno, no. Le pusimos como un... una bandera en la cabeza y fuimos disparándole a él. Todos contra él. ¿Bandera blanca no era, no? No me acuerdo cómo era. Era bandera. ¿Qué más quieres? A ver, espérate. ¿Y la gente de Alemania? Nada, había mucho guiri por allí. Le aliamos un poco con los alemanes. ¿Por ejemplo? Joder, es que no me esperaba esto, la verdad. Yo tampoco. Os lo han hecho a ellos, ¿eh? Si hay algo que no, me lo dices, ¿eh? Nada, que... Es que el novio y casi todos se fueron a las dos, por ahí. Me quedé yo con uno. De pedida de sorcero hasta las siete de la mañana. Como engandío, vamos. Se fueron todos y te quedaste tú. Eras mi hombre. Creo que eres mi hombre, Oscar. Tenemos que juntar. ¿Y quién era el otro que se quedó contigo? Guire. Guire de Madrid. No lo conozco. Menos más. Anda, que si llegas a decir David Melero, rompen molde, ¿eh? ¿Te imaginas a David Melero aquí hasta las siete de la mañana? También, también me lo imagino. David no, David no. Damas. No ha visto una película en su vida, dice. Magic. Carlitos 518. Solo ha visto Avatar en los viajes del colegio. Bueno, tú has dicho Avatar 1, ¿no? Entiendo. La 1, la 1. ¿La 2 la has visto? Por supuesto. Dice cuando se la ponía en el autobús. Carlitos 518. Los discípulos del Magic. El sheriff está en el chat, dice Damás. Me aburro en la heli. Nos vemos. Venga, Edu Rueda 91. Gracias por decir que te aburre. Cambiaremos el formato. El viernes nos vemos en la heli, ¿sí? Oscar, cuenta la anécdota de los calcetines, por favor. Por favor, lo añado yo. Carlitos 518. Carlitos 518. Puede sacar los ramos, ¿eh? No, no, no. Es una amiga mía. La anécdota de los calcetines. Venga. No, no, es lo de los calcetines. No se puede contar. ¿No? No. ¿Estás relacionado con el género femenino? No, no. Ah, entonces no pasa nada. No lo cuentes. Pasa palabra, dídeo. Se han gastado 100 cuculuchipuntos para dejarte pasar palabras. David PM13 Basket. A tope contigo, David. La hija, que estamos en sorteo hoy. Dariano Trump, cuéntalo. Ojo que es suscriptor. Si un suscriptor me dice que lo cuente, yo tengo que pinchar. Otro día, el próximo día te lo cuento. Cuando vengas con Carlos, Ramos. Cuando vengas con Carlos te lo cuento. Lo has dicho, ¿eh? Vale, vale. Dice, ahora voy a venir. Dice, ahora voy a venir. Con lo que me ha costado entrar, que ahora estamos aquí muy felices, cantando, riéndonos, pero no ves tú lo que me ha costado que fluye era la imagen de Oscar, ¿eh? Y estoy yo aquí con el destornillado hoy, pero ¿cuándo se va a poner bien? Prime, sí. Quién tentó a los Prime. Felicidades para la mejor madre. Gracias. Película, avatar, libro. Dime un libro, por favor, Oscar. Digo si leemos un libro. No es de la ESO. Pero, ¿te has leído alguno alguna vez? Sí, sí. Vale. La bachillería me leí alguno. Es que aquí es donde flaquea la tele. Vale. ¿Hay algún libro que te venga a la cabeza ahora? ¿Lo hayas leído o no? ¿O te gustaría leer? ¿O que ya haya venido a la cabeza un libro? Siempre he querido leerme los libros de Harry Potter. ¿Todos? Es que eran pasados demasiado altos. Hay un montón. Yo no me he leído ninguno. Te lo digo, pues, ni te sirve. Los libros de Harry Potter. Dime un título. Hostia, las gaviotas, nene. Dime un título. Los girasoles ciegos. ¿Los girasoles? Los girasoles ciegos. Sí, era uno de Bachelet, ¿no? Los girasoles ciegos. Pero ese no es de Harry Potter, ¿no? Ah, no. De Harry Potter. Pues de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se llama el primer libro? Vale. Los girasoles ciegos. ¿De qué iba este libro? ¿Qué recuerdo? De Alberto Méndez. Oscar, ¿qué has hecho? Gasto manos libros, confío. ¿Qué es que había hecho algo? ¿De qué iban los girasoles ciegos? ¿De qué recuerdas? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, un poquito la trama, el protagonista. Si me acuerdo, es de otro, es de otro. Pues háblame de otro. Es igual. ¿Borramos? Borralo, borralo. El de la metamorfosis. Era un hombre que se convertía en... Espérate, no lo voy a borrar. Que has dicho los girasoles ciegos, hay que mantenerle, tío. Pero, la metamorfosis. De Kafka, ¿no? De Kafka. ¿Lo has leído? Sí, ese sí me lo leí. Tío, qué rayadera de libro, ¿no? Metamorfosis. Venga, ¿qué recuerda de este libro? Cuando un hombre que se convertía en escarabajo, cucaracha era, ¿no? Nadie sabe exactamente. Era un insecto, pero... Era un coleóster o yo qué sé. Yo me imaginaba una hormiga grande. Una hormiga grande. Pero sí, una escarabajo, una cucaracha o algo. ¿Y qué pensaste cuando te desleíste este libro? ¿Qué palabra vino a tu mente? Locura. Locura. Me vale. Kafka es que estábamos mal, tío. El pobre tenía momentos psicológicos más altos. Destacar mensajes. Cien cuculichipuntos. Daniel Eltrumpes. Que cuente lo de los calcetines. Insistente, ¿eh? Eltrumpes es insistente. Damas, el de conocimiento del medio. Esa era una asignatura, ¿no? Dice Daniel Eltrumpes. Yo me lo he leído todo en los de Harry Potter. Vaya, hombre. Gasta menos libros que un ciego. Dice Carlitos 518. Ya no me lo he leído, ¿no? Pero, Lucas, yo de Harry Potter ni libros ni películas. Bueno, estáis todos en plan negativo, ¿eh? Sois casco oscuro. Damas, Harry Potter y la pedra al filo del sofá. V Pablo 278. Oscar, ¿contra quién es el siguiente partido y dónde? ¿Te lo sabes? Sí, en Cabra contra EBG Málaga. ¿Sí? ¿Ese partido se gana o se pierde? Se gana, por supuesto. 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 Vaya aquí con... Esto no está actualizado, ¿eh? Pone un partido jugado, uno perdido. ¿Ah, si es que solo habéis jugado uno? Sí, es que solo habéis jugado uno. En la primera jornada se aplazó el partido. Señor, dalo en margen. No tengáis... Claro, ya... Con dos derrotas ya... No, no, ya vamos a pasar uno a uno. Vamos... A ver, espérate. Vosotros... Tío, en Liga Nacional os ponen ya el día y la hora del partido. Y a mí me lo tiene que decir el entrenador en mitad del programa. ¿Verdad, tío? ¿Verdad? Yo no entiendo. Tanta diferencia no hay. Es solo una categoría. Es la metamorfosis de Kafka. ¿Lo han leído entero? Sí, sí, entero, entero. Sí, hizo un examen y todo. Aquí un 8 creo que saqué. La polla, un 8. ¿Tu canción, Oscar? Uf... Mi canción... Paseo de estopa. ¿Has dicho estopa? Estopa, mi grupo favorito. ¡Vamos! Cuatro años, más de 400 programas. Nadie ha dicho aquí una canción de estopa. Yo he hecho aquí concursos musicales, que te voy a sacar la guitarra si me lo pides. Cantando y tocando canciones de estopa para que la teña la adivine. Y aquí no se sale de estopa nadie, nada más que pásatelo bien 23, que se ha llevado las camisetas, los polos y lo que no quiere que le mande. Paseo. Paseo. Me la sé, me la sé. ¿Qué tiene la canción Paseo? De estopa. ¡Dibújanosla! ¡Dibújanosla! Yo creo que define cualquier salida. Salida. Cualquier salida. Vamos a dejarla. El sábado define esa canción. ¿La cantas? Que sí canto. Muy mal, muy mal. Si me fuese por la voz, sería cantante. Si te doy yo la entrada, dice el trumpe que saqué la guitarra. Saco yo la guitarra, que no me sé tocar esto, paseo, pero sé tocar otra. ¿Y tú cantas? Ha hecho así con la camiseta y me diciendo, ¡qué calor! Eso sí que ahora lo hacemos también con Carlos Ramos. Vale, con Carlos Ramos vamos a hacer ya muchas cosas, ¿eh? Nos va a sobrar Carlos Ramos. De todo lo que vamos a hacer, nos va a sobrar Carlos Ramos. En la cena de Navidad que tuvimos, ¿se puso a cantar una canción? ¿Cuándo? En la cena de Navidad, el año pasado. Ah, sí, porque se lo dijo, le dijo Borja, ¿te atreves o algo así? Dijo, ¿cómo? Y se subió encima de la mesa o algo también, ¿no? No, encima de la mesa no se subió, eso me lo añadió yo. No, pero que no. Pero sí cantó. Te dijo, ¿te atreves? Y dice, claro. ¿Y qué cantó? Me lo dijo, pero no me acuerdo. Como camarón, creo. ¿Cuál? Como camarón, de estopa. ¿Qué dices? Sí, sí. Y no me acordaba. Si lo llevas a ver, se la salgo. Salí yo en su Instagram y saqué la guitarra y empecé a cantar dos. En su Instagram, en un directo, y empecé a cantar yo de estopa dos. A las dos de la mañana, tío. Yo aquí bajito, así. Y te van a echar, digo, ya mismo. Venga, damos un paseo. No hacía ningún lugar. No hacía ningún lugar. En un rodeo. Y entramos en un bar. Pero ese es otro tema. Creo que me he saltado un rato. A mí lo que me gusta es la parte que dice... Que bebemos más perversa. Es la que podemos tragar. Vaya puta o borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de bebé con no veo nada de nada. Pero pienso. Luego aún existo. Nos reímos solos. Nos reímos... No nos da la gana. Muy bien, Oscar, señor. Bravísimo, Oscar. A ver qué pone la peña por aquí. Dice, broluco, que yo me lleve la taza. Que estamos cantando, broluco. Cantar una canción de estopa. Fíjate, me lo había pedido jamás. ¿Querés que cantemos otra? Nos sabemos tu repertorio. He ido a 12 conciertos... 12, no. 14 conciertos de estopa, Oscar. Ya este año he dicho que no iba más porque... A 14 conciertos de estopa, tío. Yo he ido a 4, creo. Ya está, ya he ido yo por ti. No te preocupes. Ya este año dije... Es que ya la última vez... Los vimos mayores. Porque empezaron a hacer unas tonterías. Y yo dije yo, ¿qué les pasa, tío? Y Oscar también, pero... Empezaron a hacer unas tonterías que dije yo... Ya no voy más. Y hubo un día que tuve una historia con ellos. Porque por primera vez pagué para ver las pruebas de sonido. Me hice una foto con ellos. Pero no te lo pierdas, que me voy a hacer la foto. Al final me la hice. Pero le doy así a la cámara. Y se me... De esto que se te va el celular a pantalla y se queda en negro. Y yo, se me queda en negro y se va el David. Y yo, pero no te vayas. Yo detrás de... Y se va por dos rubias y las coge así. Y a ellas no le importa que se le fuera el celular a pantalla. Y yo detrás de hasta que me hice la foto. Y yo, muy mal, ¿eh? Lo cual es que yo no tengo dos tetas, pero tío... Que he ido a 14 conciertos. Muy mal, ¿eh? Pero bueno, los mejores, sin duda. Yo, Blinking Party estopa. No te digo más. Esa canción la canta todos los viernes. Y el próximo sábado también, Genovevo 11. Pero, Bluku, la taza la gané con una canción de estopa. Vino tinto, ¿eh? Los conciertos... Perdón, los concursos yo canto estopa. Si quieres un premio, Oscar, métete, tío. Ya que tienes Twitch, ya lo tienes chulo. Daniel Trumpe. Dani, a partir del décimo concierto, te dan también la taza zafiro, como el de los migueros. Me dieron la patada. Que ya les hubiera valido. En vez de darme las gracias, me dieron la patada y dijeron, no vengas más. No te necesitamos. Tenemos 200 millones de seguidores. No te necesitamos. Paseo de estopa. Es una canción que escuchas, ya han dicho, Damás, sábados, viernes, fiestas de guardar. Pero es una canción que tú cuando la escuchas te la pones, la buscas, te la ponen en momentos altos, bajos. ¿Cómo tú es? Pues en cualquier momento, la verdad. Normalmente me la pongo mucho. Me la suelo poner mucho. Cuando tengo ganas de escuchar algo así más de cantar, me pongo top. Vale. La verdad es que me anima mucho. ¿Has escuchado el nuevo disco? Sí. ¿Qué te parece? Más flojete, ¿no? Bueno, a mí me llevan diciendo más flojete desde el segundo. Porque el primero fue todo el mundo, ah, y ya el segundo, Dani, tío, ya es que... Eso desde el segundo me lo llevan diciendo a mí. O sea, que ya cada año van perdiendo adaptos. Para lo que tiene, tío. A mí ya para los conciertos creo que me han perdido. Pero bueno, si tú me dices un día, Dani, que hay un concierto de estopa en marzo. Yo cojo el tren de Cádiz y me pongo en marzo. Coño, fui a Linares. A ver, mi primer concierto de estopa fui a Linares, tío. Ni en Linares. ¿Qué pinto yo en Linares? Sí, con todo lo de Linares. Perdona, Ángel. De broma. Estopa tiene ya más años que un nudo. Dice, da más. Ya verás. Da más, da más, da más años. ¿Qué me queda? Un lugar, un sitio. Dime tu rincón. Por favor, Óscar. El rincón de Óscar Espejo. Uf. Un rincón. Pero un sitio, ¿cómo? Donde me gusta esta dada de desconexión. Aquí. Manda el invitado. Yo te digo un sitio, un lugar, un rincón. Y tú me dices esto. Hostia, se está acojonando. No sé si es el sofá. ¿Qué rincón? Vale. El sofá. Mi sofá. ¿Cuál es tu sofá? ¿En dónde está tu sofá? En mi salón. ¿En Martos? En Martos. ¿Ese ha sido tu sofá siempre? ¿O desde cuándo? No, no. Desde hace tres años. Cuidado, ¿eh? O sea, desde hace tres años. ¿Vale? ¿Qué tiene ese sofá? Dibújame. Descríbeme el sofá. Buenas siestas me he pegado ahí. Buenas siestas. ¿Es grande? Sí, sí, es muy grande. ¿Tiene, con ese? Descríbeme. ¿Lo tiene ahora en Gera? ¿Color? Es de los que se levantan las piernas. Ah, te tengo dos así. Jaé, aquí no tengo una mierda. Aquí tengo que estar pringado. Siestas. Se levantan las piernas. Vale, vale, vale. ¿Color? ¿Veis? ¿Eso es amarillo? Marroncillo, ¿no? Bueno, marrón. ¿Veis? 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 Es que yo tengo una pareja que me dijo... ¿Veis qué color es? Y yo dije... Nena, ya está, amarillo. Pero no ves mal coñazo. Vámonos ya. Se levantan las piernas. ¿Veis? O sea, algo más. La parte larga del chelón es muy cómoda. Es donde duermo yo. Espérate, ¿el chelón? El chelón. ¿Qué es el chelón? La parte que sale de... Como una L. O la parte esta que sale. ¿Cómo se escribe chelón? Tío, te lo estoy hablando. ¿Cómo se escribe chelón? Chai se lo unge. Chai se lo unge. Ah, es que entonces es de los guays, tío. Yo ese no lo tengo. Vamos a buscarlo. No, tú no. Tú eres el invitado. Yo lo busco. Chai se lo unge. Ah, Chai se lo unge, claro. Ah, que estos son los guapos, tío. Me cago en la madre. Yo no tengo una mierda de esta. Lo mío es... Es vieja escuela. La Eli en su rincón. Dice Genovevo 11. Uf, la Eli también es muy buen sitio. En el tinglao, bueno, dice Alex P30. PDR. En el tinglao, que es otro hogarito, ¿no? Un pub de aquí de Marta. Es de un amigo. Yo es que no he podido ir a los pubs. Ya en la feria me tuve que ir corriendo, tío. Y un amigo mío más. Da más. Da más, se está gustito con el tresillo ese. Eso de tresillo que de Jaena es, tío. Seis el onge. Ah, gracias a tener trupe. Vale. El tresillo, el sofá. Me mola. Bueno, Oscar. Yo ya he terminado. ¿No? Llevamos una hora. Casi. ¿No? Te voy a dejar un minuto para que me digas lo que tú quieras. Luego te leo el chat. Y si recuerdo lo que te quería preguntar antes, te lo pregunto. Y si no, te lo dejo para el programa con Carlos Ramos. Pero este es tu minuto. ¿Qué se supone que tú qué haces ahora? Lo que te dé la gana. Ahora tienes que decir lo que te dé la gana. Lo que nunca te han dejado decir. No, hombre. No sé. No. Esto se avisa y se piensa. Que quieras preparar. ¿Qué me quieras hacer? ¿Político? No sé. Algo que lo primero que quieras decir. Lo primero que te venga a la cabeza. No, nada. Que vamos a echar una temporada muy buena este año. Ajá. Vamos a ir a por el ascenso. Ascenso. Por si acaso. No hay allá afuera. Dice. Daniel Trump. Dice. Oscar juega en Lina Másquez. ¿No? ¿Ves? Vire y dice. Pero ves. Es que no pasa todo. Pues no, Daniel Trump. Estás perdido en el principio. Juega en Cabra. En el CD. Baloncesto Cabra. ¿Lo he dicho bien? Club Deportivo. Sí. Baloncesto Cabra. Hostia, creo. Bueno, dile tú dónde juega. En Cabra, ¿no? Lo estamos perdiendo. Oscar, ¿me escuchas? En Cabra, ¿no? Sí, sí, sí. Dice. ¿Qué opina del fichaje de Carpín? ¿Quién es Carpín? ¿Quién es Carpín? Daniel Trump. Supongo que alguien en Lina Másquez se llama Carpín. O le llaman Carpín. Carpín era un jugador de la Real Sociedad ruso de hace ya más años que ya. Ah, no dirá quién es. Habla sobre el partido que diste el sábado pasado, máquina. No he podido ver las estadísticas. ¿Qué tal fue? No los veo, no los veo. No, no. Fue regular, fue regular. Sí. El primer partido no estrenamos mal. Dice, fuera de cancha tiene ascenso asegurado. Dice Genoveo. Seguro que llegan al ascenso con el Magic, dice Alex. ¿No juegan con vosotros, Alex? ¿Estás en Marto? Eh, no. Sí, sí, creo que sé quién es el nuevo juego. Vale. Alex, perdón, dice Oscar, dice Dario Trupez que entonces no ha dicho nada. ¿Sabes tú lo de Carpín? ¿Sabes tú lo que era, tío? Cuando ha dicho que no ha dicho nada, lo sabes tú. 25 points y tiene premio. ¿Te has metido 25 puntos? No, no, no. Es un reto que me han puesto. Yo creo que no he metido. A ver, ¿alguno has metido tus 25 puntos? Sí. Qué cabrones. Entonces ya, ¿qué más quieren? No, pero este año no. 20-20. ¿Qué quiere? ¿Un Elton Brand? ¿Un 20-20? ¿Están los partidos? Vale, vale. No, no pasa nada. Es Trumpet que quería quedar Lina Vázquez. Lina Vázquez ya no quiere ni oír hablar. Porque nunca ha jugado en Lina Vázquez. Aunque todos creamos que ha jugado. No llegó. Llegó la oferta de cabra y dijo, eh. Pa' cabra que está a la misma distancia. Bueno, Oscar, creo que has tenido suerte porque lo que te iba a preguntar no me acuerdo, tío. Y he tirado la despachatea de no apuntar. ¿Malusiría? Era, creo que algo punzante. Pero bueno, si quieres, rebusco. Bueno, el chat ha hablado. Tú has dicho tu minuto. Me toca a mí agradecerte, tío, el rato que ha hecho con nosotros. Ha entrado a verte un montón de peñas. Yo siquiera te leo algunos. Algunos de los que están ahora. Que no han escrito, pero ahí está. Paso del 23, Lina que ríe. A Counts, Alex, Álvaro, Arot324, Genovevo. Hostia, INS. Ay, INS, como sé quién estoy pensando. INS 0591. Ha venido aquí a ver por dónde van los tiros. Ay, como sé quién estoy pensando. Estoy pensando. Oscar. Hostia, Oscar está aquí también. Y Zenitran PJ, tío. Zenitran PJ me ha echado la limón. Luego los que han entrado, lo he oído diciendo. Ha entrado un montón de gente a verte, Oscar. Así que siéntete honrado de tener a gente detrás que te sigue, que te apoya. Espero que vaya la temporada lo mejor posible, tío. Y espero que no te vayas con los nervios que han entrado. No, no. ¿Han desaparecido? Sí, sí. Ni pastillas. Ni pastillas ni nada. Con culuchos de V lo mejor. Dice que pensaba que Juan Inabaque y Carpín era el nuevo fichaje. Ah, pues le preguntaba a Carlos Ramos. ¿Quién es Carpín? Dice Arot324. ¿Grande, Oscar? Qué grande. Zenitran este fin de semana va a ser tu partido. Está metiendo presión, Oscar. Oscar. Este sí. Sí, pero con confianza, poco a poco, tío. Ya vamos poca temporada. Lo importante es eso, que las lesiones respeten, tío. Que os lo paséis bien dentro y fuera de la cancha. Si se puede en los dos sitios, mejor. Y si hay acceso, guay. Hay una opción, puede ser... La veo remota, porque estoy, yo te digo, lesionado y llevo más de dos años sin jugar. La veo remota. Pero yo, mi equipo es Zimbis. Zimbis está en uno de los grupos, pero está en Nacional. Yo estoy jugando en el Provincial. No sé. A lo mejor al final de temporada, quién sabe. A lo mejor... Yo si llego a mi nivel, pues es que digan, pero qué coño haces tú, en el Provincial, vente con nosotros. Pues es que coincidamos, Oscar. ¿Te imaginas, tío? Estaría gracioso. Es una opción remota, tío. Estaría gracioso porque yo ahora mismo no puedo ni moverme. Estaría muy gracioso. Pero ¿te imaginas, tío, que jugamos un playoff y nos encontramos en una fase tú y yo, Pablo, Carlos Ramos, Portilla, eh? ¿Y dónde sería la fase? En Cádiz, siempre, ¿no? En Cádiz, perfecto, lo vamos para Cádiz. Aquí en San Fernando se aceptan siempre. O en San Lucas, o en la línea. Yo no sé qué tienen, pero se lo traen todos para acá. Última intervención. Mira, que lo despido. Oscar, dale una yuza a algún jugador de mi parte. En mi pueblo cuyo nombre no puedo acordar, me gustan mucho. Una yuza. Una yuza es una colleja, entiendo yo. Pero no sé a quién, a quién se la tienes que dar. Dar una yuza a algún jugador de mi parte. Bueno, que tendrá algo en contra de alguien de... Yo no sé ya si estás pensando en cabra o en línea Vázquez. Porque Daniel Trump es tú, no con las ganas de cabra, ¿no? Me lo vamos a dejar. Bueno, Oscar, te dejo. Pues imagínate yo que tengo que dar la cara. Estoy más perdido. Oscar, te dejo descansar, tío. Vuelve. Más adelante, pero vuelve. ¿Vale? Y pásalo bien, que haré grande. Vale, hasta luego. Te despido, Oscar. Un abrazo. Hasta luego. Te despedimos a Oscar, Oscar Espejo. Hasta aquí, rectificado en el aire. Disfruten del baloncesto. Y buenas noches. Y buenas noches.